¡Suscríbete! 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 Escuchen fuerte La voz De mi dolor Vamos a ver Pero Regresa Para llenar El castillo que alegra Regresa Regresa que será para Quedar El castillo que alegra Regresa ¡Fuerte! 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 Cariño bonito, cuánto volverás Vuelvo sencillo, cuánto solito Cariño bonito, ven, ven de qué más Y si no sabes que necesito Vas a volver a ti, no, ven de qué más Y si no sabes que necesito Yo sé que hay gente al tanto su aliento Cariño bonito, tendrás que llorar Yo sé que hay gente al tanto su aliento Cariño bonito, tendrás que llorar Y si no sabes que el cariño solo quiere Cariño bonito, son mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!